A poco del lanzamiento oficial de la temporada 2018 a 2019 de Mar del Plata el director y productor teatral Lino Patalano auguró una excelente temporada veraniega y quizás una de las más importante que haya tenido esta ciudad balnearia. Yo creo que si todos somos inteligentes como lo hemos ido el verano pasado, creo que será una excelente temporada veraniega y quizás una de las más importante que haya tenido Mar del Plata, sostuvo Patalano en diálogo con TELAM. Sobre la propuesta artística, el productor señaló que, este verano, en el complejo teatral, donde están las tres salas Radio City, Roxy y Melanie, tenemos una gran diversidad de propuestas. Es maravilloso ver cómo el stand-up, por ejemplo, moviliza a la gente joven de todos el país y de casi todo el mundo. Pero, agregó y pidió, estar muy atentos y no defraudar a la gente, fijando los mismos valores y estrategias que se implementaron el verano pasado, los programación incluirá música, teatro, danza, humor, espectáculos a la gorra y stand-up. Entre las propuestas sobresalen las cinco funciones de Les Luthiers y su espectáculo Gran Reserva, a quienes se agregan en Radio City Lale y Espósito, Jorge Rojas, De Bits y los iniciativas sinfónicas municipales con artistas invitados, como Marcelo Sanjurjo en Todo Serrato Música para Volar con Cerati Sinfónico, entre otros. Por su parte, el Roxy Comedy estará dedicado exclusivamente al stand-up con Roberto Moldavski y otras grandes figuras del género como Sebastián Weinreich, Dalia Gutmann, Sanata, Juan P. González, Magalita Gess, la faraona Martín Cirio. Nicolás de Treisi, Pablo Angueli, Pablo Molinari, Señorita Bimbo, Laila y Gonzo, Radagá ST, el innombrable, La Chepi y Caripa. También estarán presentes en estas salas a lo largo de enero y febrero el primer bailarín Hernán Piquín y su compañía de danza. Además habrá conferencias de Pilar Sordo, presentaciones de Alejandro Dolina, Darío S. Z. Tata J. N. S. S. Rajver en Salir de la Caverna, Gato Peters, Sin Domesticar, Improvisados, Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas de Gustavo O. T. T. y Guarangas con un elenco encabezado por Roberto Peloni. En tanto la escena alternativa tendrá lugar en la sala Melanie, donde habrá funciones, a la gorra, con los espectáculos como Penélope en viaje de D'Angelo y Marán, chicos católicos, apostólicos y romanos, de Juan Paya, Lup, Amor sin fin, con Marta Mediavilla y Martín Goldberg, el discurso de Pino y Saki. Despojo de Patricia Suárez, Menea para mí, de Cumbi Bustinza, y Llena Eres de Gracias, de Adriana Aredez. Fuente, Elam.